Yo no sé cuándo será que Jesús ha de venir Solo sé un día de estos, Él vendrá y me llevará Yo quiero estar listo, yo quiero estar listo Yo quiero estar listo, yo quiero estar listo Tal parece que su venida, mucho más no ha de tardar Quiero estar en su presencia, me gozaré y le alabaré Yo quiero estar listo 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 Yo, yo ya estoy listo Gracias por ver el video